Ecuador es un territorio mágico para muestra el Yasuní, una de las reservas ecológicas más ricas y diversas del planeta. Es un lugar donde habitan miles de especies animales, un parque natural con muchos árboles y plantas y también el hogar de pueblos ancestrales. Tanta es su riqueza que no sólo está sobre la tierra sino también debajo de ella. En el subsuelo yacen más de 800 millones de barriles de petróleo, una verdadera mina de oro negro, llamada Ixpingo, Tambococha, Tiputín y Tete. Son casi 7 mil millones de dólares, eso es mucha plata, pero los ecuatorianos estamos dispuestos a no tomarla para dejar intacto este paraíso. A cambio los países que devastaron y depredaron la naturaleza deben reconocer este sacrificio. ¿Cómo es esto? Simple. No explotamos el petróleo que nos sirve para programas de educación y de salud y le damos al mundo el oxígeno puro de estos bosques que no se tocarán. Pero los que contaminan con sus grandes industrias y que arrojan todos los días toneladas y toneladas de basura, de humo y de desechos tóxicos deben compensar al menos con la mitad de lo que dejamos de vender para que nuestro país pueda continuar con sus programas de desarrollo para la gente, para mejorar la calidad de vida de todos los ecuatorianos. ¿Ves? No es caridad, es un intercambio justo. Esta es la iniciativa Yasuni ITT que el gobierno promueve. Esta es una iniciativa única que puede cambiar la historia. Pero no con una defensa ingenua de la ecología. Es como si a una familia que vive de la madera le propongan no cortar los árboles. Y el bosque claro se queda bonito. Pero ¿quién le va a pagar las cuentas de la luz, del agua, de las medicinas y la comida de sus hijos? ¿Ves? No es solo pasión ambientalista, es también responsabilidad. Y supongamos que alguien le pague por cada árbol que quede en pie y que esta familia no corte. Pero el que le paga le diga dónde, cuándo y en qué gastar. Así no gracias. ¿Ves? No es un asunto personal, es defensa de la soberanía. Y como en esta historia, el país también defiende sus intereses. Por eso, al proyecto Yasuni lo impulsaremos. Porque nos importa la naturaleza. Pero sin renunciar a nuestra dignidad y soberanía. Y con responsabilidad social. Yasuni ITT. Una iniciativa para cambiar la historia. Secretaría Nacional de Comunicación. Secretaría Nacional de Comunicación. 23